Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Santa Sabina, la daga La sección de bandas emblemáticas, bandas gigantes del canal O con esencia del canal y Santa Sabina no puede faltar A ver que onda la daga Creo que no lo escuché este tema Una referencia a psicosis quizás Bueno, ya Santa Sabina ya me envuelve en esa esencia oscura Tenerá la calma, el fuego arderá Tresión, muy pronto tendrá que estallar Tenerseográficos Tenersegentos Tenerseente Perú Tenerse con todo el bajo excelente pero esa guitarra brutal que buen bajo tanta oscuridad la voz de Rita muy mística mística y oscura muy bien la voz la voz, el bajo y el key que sincronía y el rasgueo de guitarra un brillo sin lugar como muerte en vida por el fuego hay que cruzar y nunca termina me la será sin piedad por el fuego en vida como muerte hay que cruzar que banda magistral sonido completo tantas sensaciones juntas sonido completo y a la voz sonido de la voz sonido de la voz ¡Gracias! La magia de ella es única. Muy bien ese bajo, Dios. La guitarra. y volvemos a la escena principal bueno desde el video claramente una esencia creepy, oscura que aterroriza y va muy muy en pie con la canción claramente una canción directamente oscura y bueno, la voz de Rita Guerrero además de ser tan así como oscura muy mística, creo que de las voces más místicas y más potentes que he escuchado de las artistas mexicanas una voz tan particular y tan bella y tan única te puede llevar miles de sensaciones y como siempre digo yo, yo siento que Santa Sabina tiene una esencia y Rita Guerrero otra juntas son esto, son esta locura directamente, esta locura que te puede emanar desde oscuridad y misticismo realmente más que decir amigos, lo voy dejando hasta acá espero que lo hayan disfrutado conmigo siéntanse libre de dejarme más temitas de Santa Sabina y una banda que no pueda faltar a esta sección les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao